El desempleo y la carestía de la vida son los principales problemas que se enfrentan a diario la población de este país, situación que viene a generar desesperanza y ocasionando que muchos migren a otras naciones en busca de nuevas alternativas, dijo socióloga. Está provocando una serie de disfunciones en la sociedad nicaragüense, una de las más graves es la migración. Esto es algo que la población no solo agobia, sino que crea una situación de total desesperanza porque es la comida, la comida de la gente. Entonces, si hay oferta buena de productos y hay ciudadanos que quieren consumir, ¿qué es lo que está pasando? Uno, está pasando que la gente no tiene dinero para comprar, de ahí la falsa expectativa de estar diciendo que emprendamos, que hagamos empanadas, chileros, de trabajos manuales. No, pero ¿quién se los va a comprar? Si no hay dinero para comprar, no hay dinero para la comida. Chau agrega que dicha situación pone en peligro la seguridad alimentaria de las familias. Y todo eso crea un estado de inconformidad total en la población. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya eso es insostenible, la gente dice, me voy de Nicaragua. Y por ahí anda la situación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Alta desnutrición de la población, insalubridad, violencia. ¿Por qué? Porque el padre llega desesperado, sin el dinero suficiente. La madre es la que más sufre porque con la cantidad que lleve, con la cantidad que ella haga, lavando, planchando, haciendo cualquier otra cosa, ella tiene que acomodar ese dinero para darle de comer a la familia. ¿Cómo hace? Para estirar y estirar, ya no se puede estirar más. Entonces, eso atrae una situación inestable en la familia, violencia enorme, separación de la familia y, por último, pues, el desapego, la situación de desesperanza de los hijos y de las hijas. Montonadas de padres dicen, ya no puedo seguir educando a mis hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.